Pa' qué me vas a amar si ya te dije adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos Pa' qué me vas a amar, ya te di tu perdón El rencor nunca ha estado en mí Ahora lo que hagas me vale un peso Pa' qué me vas a amar, pa' qué Si estamos en otra etapa y ya te olvidé Si por ti me jodí, caí, me levanté Con el que te venías, ya se fue Me han llegado a perder razones que hayas roto corazones Tratando de llenar vacíos que ni llenas con galones Si esta es pa' qué borracha lentones Ya se te acabaron las falsas ilusiones Y con razón tan poquito te dolió De por a que no fui yo el que la nave despegó Y tu corazón, idiota, siempre me extrañará Pa' qué me vas a amar si ya te dije adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos Pa' qué me vas a amar, ya te di tu perdón El rencor nunca ha estado en mí Ahora lo que hagas me vale un peso Yo te amaba, yo te quería Pero ya se acabaron esos días Ahora lloras, arrepentida Pensando en mí mientras el café se te enfría Estoy seguro que extrañas mi lunar Y no tener a nadie pa' desayunar Lo siento mi amor, solo me di mi lugar Busca otro corazón con el que jugar A ti fui religioso, yo te adoré La luna sabe lo que por ti lloré Cuando estaba triste Y tú nunca viniste Pero normal, normal Tranquila que de ti yo no voy a hablar mal Puedo perdonar pero nunca olvidar No me hables bonito Vuelvo y repito Pa' qué me vas a amar, si ya te dije adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos Pa' qué me vas a amar, ya te di tu perdón El rencor nunca ha estado en mí Ahora lo que hagas me vale un peso Te podrás hacer la cirugía estética del alma Para cambiar a lo que no te falla Tu pie era angular, tu pie era angular ¿Y qué me vas a amar? Y yo existía si me imaginabas Y daba un brinco si decías rana Pero me cansó ser tu pendejo ¿Por qué perdiste sensibilidad? Te fuiste sola sin mirar atrás Aprendiste a diferenciar Lo que parece y lo que es Lo que está escrito en las estrellas A lo que está escrito en un papel Otros amores también hay Como la novia de Forrest Gown Dice el reloj en la pared Si nuestro amor terminó ayer ¿Qué me vas a amar? ¿Para qué me vas a amar? ¿Para qué me vas a amar? Si ya te dije adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos ¿Para qué me vas a amar? Ya te di tu perdón El rencor nunca ha estado en mí Ahora lo que hagas me vale un beso Lo que está pasando en mí ¿Para qué me vas a amar? ¿Para qué me vas a amar? ¿Para qué me vas a amar?